Hace poco más de dos meses publiqué mi primer libro, lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, lleno de salseos, curiosidades y misterios que podéis encontrar en diferentes pinturas. Y aunque es muy difícil escoger cuáles son mis capítulos favoritos, en este vídeo os voy a explicar algunos de esas historietas que tienen un lugar especial en mi corazón. Aparte de eso, también os he preguntado por Instagram cuáles han sido vuestros capítulos favoritos, así que también incluiré algunos de estos aquí. En este vídeo van a haber tres capítulos, pero voy a hacer como tres vídeos más con más cositas sobre el libro. Así que nada, como veis en este vídeo y en los siguientes que vengan habrá un poquito de spoilers, pero si no os queréis comer estos spoilers podéis pillaros mi libro, está en Amazon creo que mundialmente, si sois de Latinoamérica además está en Busca Libre, si sois de España podéis ir a cualquier librería, a Casa del Libro, FNAC, Abacus y pillarlo, así que nada, si os interesa pues aquí lo tenéis. Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas. Ya que estamos en un momento de spam, y sí, estoy en pijama, son las 7 de la mañana, estoy grabando esto en el único momento que podía, que es un miércoles a las 7 de la mañana, así que si mi energía está un poco baja lo siento mucho, estoy haciendo lo que puedo. La razón por la cual estaba grabando a las 7 de la mañana era porque tenía que avanzar toda la faena y todo el trabajo porque unas horillas después pillaba el tren para ir a Madrid, a la feria del libro, a firmar justamente mi libro, cosa que me hizo muchísima ilusión. Entonces como este vídeo va justamente también sobre mi libro, quiero enseñaros las cositas que algunas de vosotras me trajisteis cuando os vine a firmar el libro. Que por cierto, no hace falta que traigáis absolutamente nada, o sea, el simple hecho de poder conoceros, hablar con vosotros, estar ahí de charleta, aunque sea la primera vez que sabéis algo sobre mí, ya es para mí un privilegio, una suerte, y es algo que me encanta, así que muchísimas gracias si os pasasteis, y si no pudisteis no os preocupéis porque habrá otra oportunidad y tampoco tenéis por qué hacerlo. Pero, dicho esto, para empezar, y creo que esto fue la primera cosa que recibí, son estos puntos del libro que tienen como un efecto de las ventanas como de casas de Art Nouveau, y justamente, y esto se lo comenté a la chica que me dio esto, llevaba como unas semanas obsesionada con los cristales tintados como de iglesia, o de casas así de Art Nouveau, inocentismo, modernismo, y estuve observando un kit que hay en Tiger con unas pinturas que falsean este efecto, con lo cual que me regalase estos puntos del libro me pareció casi como del destino. También recibí, por primera vez en mi vida, mis primeras pulseras de la amistad de Swifty. Yo de confesar que no era muy Swifty, pero me estáis introduciendo un poco a este mundo. Antes, simplemente, escuchaba algunas de sus canciones que me gustaban, por ejemplo, London Boy, I Forgot That You Existed, You Belong With Me, y Min, y poco más. Pero bueno, poco a poco me estoy introduciendo, soy Swifty Becaria, porque entre esto, y además tengo dos amigos que han sacado dos libros de Taylor Swift, que de hecho tengo por aquí, a Patricia, que es ilustradora, y ha hecho este libro lleno de ilustraciones absolutamente preciosas, que de hecho es la chica que me hizo este dibujo de aquí, que también es precioso, y me llegó hace poquito y me hace mucha ilusión, y después Neko, que tengo dos copias, porque claro, yo cuando sé que alguno de mis amigos va a sacar libro, lo compro para apoyarles y tal, pero él me envió una copia, entonces si tengo algún amigo que sea Swifty y quiera un libro de estos, que me lo diga. Este no será porque este creo que es el de la dedicatoria, efectivamente, aquí está. Entonces este no va a ser, me hace tanta ilusión, pero bueno, seguimos. Después también me escribisteis una cartita, esta chica me agradece que haga algunos vídeos en catalán, porque está aprendiendo catalán, está aprendiendo sobre la cultura catalana, cosa que pues me llena tanto, o sea, me hace tanta ilusión, así que me alegro mucho. Además también hay una parte de la carta donde le agradecen el trabajo a Alex, porque ya sabéis que detrás de este libro está mi chico, que me ha ayudado muchísimo con el tema de correcciones, tema de apoyo moral, entonces que se lo agradezca en carta, y también hubo una chica que se le acercó y le dijo, oye, Blanca dice muchas veces que sin ti no existiría este libro y tal, y le dieron las gracias, así que gracias. Y por último, tengo aquí unas ilustraciones de una chica que ya me hizo una ilustración en su momento, pero me las ha traído impresas. Incluyó algunas de sus ilustraciones, esta chica se llama Bea, por si la queréis chequear. Tenemos estas dos ilustraciones, esta de Madrid, que me encanta, estas dos pegatinitas, y de mí tenemos esta, que es la que me hizo para los premios TikTok, que me encanta, y esta que además es que el efecto del pelo, los destellitos, que no sé si lo sabéis, pero los destellos para mí es una cosa que significa mucho, aunque no lo parezca. Es absolutamente precioso, además aquí también he escrito una cosita. Nada, que muchísimas gracias, no solo si os pasasteis, pero si encima me trajisteis pues regalitos y sorpresitas, que estoy tremendamente agradecida por el apoyo que me dais, es que de verdad sois tan majos todos, así que nada, muchas gracias, seguimos con el vídeo. Más momentos, Pam, también explico muchas cosas por Instagram, TikTok, donde cuelgo vídeos casi cada día, por no decir cada día, y cada domingo tenéis un podcast mío en Podimo, bueno, un episodio de mi podcast, mi podcast se llama No te lo habías preguntado, y es un podcast en el cual resuelvo aquellas dudas que aunque parezcan estúpidas, pues no lo son, son súper interesantes. Por ejemplo, ¿por qué comemos palomitas en el cine? ¿Por qué el corazón es el símbolo del amor? ¿Qué pasaría si todos hablásemos el mismo idioma? ¿Qué más capítulos he hecho? ¿Por qué no hay color morado en las banderas? ¿Por qué se dice lo típico del coño de la Bernarda o eres más feo que Picio? ¿Por qué los bebés del medievo son tan sumamente feos? Porque de verdad que es que son muy feos. ¿Quién le pone el nombre a los continentes? Y un montón de cositas así que yo creo que os va a gustar muchísimo. Entonces, podemos una plataforma de pago, pero este tipo de oportunidades es lo que a mí me permite seguir haciendo estas cositas gratis en YouTube, TikTok, porque si no ese tiempo que yo le dedico a TikTok, YouTube, etcétera, yo tendría que dedicar a otro trabajo que realmente sí que me dé ingresos y no podría colgar vídeos. Así que gracias a estas oportunidades puedo seguir haciendo esto justamente. Aún así entiendo perfectamente que, ostras, pues es una plataforma de pago y es un gasto, pero si queréis bichar y curiosear un poquito, os voy a dejar un enlace con 30 días gratis para que podáis explorar un poquito la plataforma, porque de verdad yo la recomiendo muchísimo, la uso prácticamente a diario. Es básicamente un Netflix, pero de podcast, porque no solo tiene podcast en audio, también tiene podcast en vídeo, audiolibros, etcétera. Es una pasada, a mí me flipa y os la recomiendo muchísimo. Así que nada, si queréis tenéis 30 días gratis con mi enlace. Y creo que no me dejo nada, ya podemos empezar, perdón por este momento spam, pero pienso que es necesario. Chicos, si me ocurre una cosa, pues prefiero que lo podáis disfrutar y explicarlo, ¿no? Ahora sí, empezamos con los salseos artísticos. Seguro que os suena este cuadro, es la escuela de Atenas o como la conocemos nosotras, el quién es quién del 580. Y es que es literalmente eso, o sea, es un juego del quién es quién, porque no va Rafael y se monta un fanart con todos sus ídolos y sus no tan ídolos, con gente incluso que tenía bif, ya veréis. Lo que hizo fue coger figuras de la filosofía clásica y empastarles una cara de artistas que admiraba o artistas contemporáneos a él. Dicho de otra manera, él pensó, ¿qué pasaría si era Clio y Miguel Ángel tuvieran un bebé? Y a falta de Photoshop, pues pinceles. Vamos a empezar por las figuras del centro, que básicamente es el shippeo más famoso de la historia del pensamiento occidental. Hashtag Aristón, perdón, soy malísima haciendo nombres de estos de shippeos. Pero bueno, Platón y Aristóteles. Sabemos que son ellos precisamente porque Platón señala al cielo, por toda esta movida del mundo de las ideas, el límite de la caverna y todo esto, y Aristóteles señala al suelo porque él era un hombre mucho más empírico, mucho más terrenal y le importaban las cosas tangibles. Además, los dos están como sujetando sus libros, sus bestsellers. Esta realmente es la única razón por la cual sabemos que son ellos, más que nada porque su cara, su rostro, como hemos dicho, son de o artistas contemporáneos a Rafael o admirados por Rafael. La de Platón seguro que la habéis fichado ya. Se trata de Da Vinci, que era un hombre bastante polifacético o como se decía en aquel momento, un hombre renacentista. Y Aristóteles es Giuliano de San Gallo, que era un arquitecto. Seguimos hacia la izquierda, donde tenemos a mi Alejandro Magno. Hay versiones que dicen que se trata de otra persona, pero chica, yo no voy a perder la oportunidad de hablar de mi crash histórico, lo siento mucho. Así que si hay otra teoría que dice que es Alejandro Magno, yo voy a tirar más por ahí. Ahí lo siento, pero no puedo ser objetiva. A su lado, con una tónica marrón e incluso un poquito mugrienta, está Sócrates, que es un filósofo conocido por un poco de ambular por las calles preguntando a la gente cosas y la gente en donde, por favor, quiero llegar a la agora, ¿qué me estás explicando? Y también era conocido por tener unas pintas un poquito regulares, ya que por su filosofía tenía un estilo de vida bastante austero, incluso rozando la pobreza. Otra de mis figuras favoritas es Diógenes, que es justamente el filósofo que da nombre al síndrome de Diógenes, que a mí me parece casi un nombre sarcástico y os cuento por qué. El síndrome de Diógenes es un trastorno que consiste en acumular basura, acumular cosas, acumular objetos y cosas así. Y justamente Diógenes era una persona conocida por justamente lo contrario. Él vivía más bien en pobreza, rechazaba muchísimo los bienes materiales, con lo cual esto de que el síndrome de Diógenes venga de este hombre me parece bastante irónico. También era un hombre bastante chulito y por eso está ahí espatarrado en medio de la escalera. Y es que esa era un poco su condición, muchas veces estaba en su barril, porque se ve que le gustaba mucho meterse dentro de un barril y como que tomar el sol. Y un día justamente estaba haciendo eso, estaba tirado en la calle, cuando Alejandro Magno, que lo admiraba muchísimo porque había oído hablar de él, se le acercó y le dijo, oye, pídeme lo que quieras, que yo te lo cedo, te lo doy, lo que necesites. Y el tío le contestó a Alejandro Magno. Alejandro Magno le dijo, apártate, que me tapas el sol. ¿Qué es esto, Benidorm? Repito, a Alejandro Magno. Alejandro Magno, rey de Macedonia, uno de los mayores conquistadores de la historia, le dijo, Chati, que me tapas el sol. En realidad soy muy fan de Diógenes. Y esto a Alejandro Magno no se lo tomó mal. Alejandro Magno fue como, casi lo admiró más por eso, curiosamente. Por otro lado también tenemos a Epicuro, que era un hombre hedonista, así que defendía que las personas teníamos que buscar el máximo placer como objetivo de vida. Y por eso está ahí en el cuadro, pues, apoyado, tranquilamente, un poco así como sin preocupaciones y con una sonrisa bastante epicara. Perdón, es malísimo ese chiste. Son las siete de la mañana, lo puedo justificar todo así. También tenemos a Pitágoras, el de los triángulos, que parece que esté justamente reemplazando para un examen con su librito. Y antes de pasar al BIF que os he prometido al principio, quiero explicaros una cosita y que busquéis aquellos dos personajes, porque solo hay dos, que estén mirando directamente al espectador, es decir, que rompan la cuarta pared. Hay dos personas que nos miran y el resto está un poco, pues, a sus movidas. Uno es el mismo autor, que se autorretrata como Apeles, que fue conocido por ser el mejor pintor de la historia, como mínimo, hasta la fecha. Ya veis que a Rafael autoestima no le faltaba, a este chico, pero bueno. Y otro personaje es la filósofa Hipatia. Y hay algunos teóricos que ven en su rostro la cara de el amante del pintor. Se trata de Margarita Lutti, más conocida como la fornarina, por ser hija de un panadero. Forn, de hecho, en catalán es horno. Y en italiano supongo que también. Fornarina, forn, horno. Bueno, ya me entendéis. Aquí en Lingüista yo de repente. Hay rumores que dicen que se casaron en secreto. O como mínimo eso parece insinuar este cuadro. Pero eso ya es otra historia para otro vídeo. O quizás para otro libro, ¿quién sabe? Aparte de echarse un selfie y retratar a su pituki, Rafael aprovechó que había un porrón de gente en esa obra para echar bif a uno de sus enemigos. Al mismísimo Miguel Ángel. Si os fijáis, todos los personajes van o descalzos o con unas sandalias bastante fresquitas, bastante ligeritas. Menos el que lleva unas botas bastante altas y que parecen bastante gruesas y calurosas. Y es que Miguel Ángel tenía fama de ser un poco guarrete, como que su higiene dejaba mucho que desear. Entre sus asquerosas costumbres estaba la de llevar zapatos durante mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo me refiero a demasiado tiempo. Dicen que llegó a trabajar calzado, andar calzado durante muchísimo tiempo e incluso dormir calzado. Cuando llevaba mucho tiempo, pues con esos zapatos puestos y se los tenía que quitar o despegar, mejor dicho, dicen que incluso se le desprendía un poquito la piel, como las típicas serpientes que mudan la piel, pues un rollito así. Y de allí que le haya puesto esas botas a ese personaje. Pero espérate, porque la cosa no acaba aquí. Y es que Rafael representó a Miguel Ángel como Heráclio. Oye, que antes también me he confundido. No es Heráclio, es Heráclito. No, Heráclito es otra cosa. Heráclito, ara. Era las siete de la mañana, no puedo justificar todo con eso. Conocido como el filósofo llorón. Porque se ve que buscan un hombre muy rampio, pesimista, desilusionado, melancólico, malhumorado, etc. Así que Rafael no solo le llama guarro en un solo personaje, sino que además también le dice que no es precisamente el alma de la fiesta. Como he dicho al principio, escoger un capítulo favorito es muy complicado siempre que me hacían esa pregunta en entrevistas o yo qué sé, la gente me lo preguntaba. Me costaba muchísimo responder, pero sí que es cierto que hay un cuadro que sale en el libro, en concreto, que tiene un lugar especial en mi corazón. Es un hugonote, el día de San Bartolomé. Es un cuadro muy triste, o sea, te hace llorar, de verdad. Ahora veréis por qué. ¿Por qué estaréis diciendo llorar? Sí, míralos, qué monos están abrazando, tal, una parejita así enamorada, que incluso empalagan y todo de lo enamorados que están. Pero es que hay un detalle en concreto que hace que este cuadro pase de ser una bella historia de amor a una tragedia de Kleenex y llorar desconsoladamente. Y es el pañuelo blanco que le rodea el brazo al muchacho. Os cuento, a ver, en el siglo XVI, bueno, fue un siglo muy movidito, pero es que hubo una fecha en concreta que pasó algo que incluso tiene un nombre súper turbio. El día de la matanza de San Bartolomé. Como comprenderéis, fiestas y celebraciones precisamente no se hicieron ese día. Se trata del día 24 de agosto de 1572. Más concretamente nos vamos hasta París. Lo que sucede es que en aquel momento habían como dos equipos contrincantes, que eran los cristianos y los protestantes, que eran conocidos como hugonotes. Estos últimos, en realidad, eran menos en cantidad, pero poco a poco fueron pillando más poder, cosa que aumentaba todavía más la tensión entre estos dos, incluso llegando a la violencia. Además, también hubo un evento que, bueno, ya fue la gota que colmó el vaso porque se casaron Enrique de Borbón y Margarita de Valois. Él era como un poco la representación de los protestantes y esta unión fue un poco de postureo para ver si así la gente se chileaba un poquito. Pero la cosa salió fatal porque como muchos de los invitados a la boda eran protestantes, pues imagínate, o sea, mucha tensión, mucha tensión. Allí había más tensión que en el bautizo de un gremlin. Y a algunos sádicos se les ocurrió un plan para acabar con ellos. La noche del 24 de agosto cerraron las puertas de la ciudad, o sea, no había escapatoria, eso era una ratonera, y empezó la matanza. A las 3 de la mañana las campanas de la iglesia empezaron a sonar dando el pistoletazo de salida a la masacre. Entraban en las casas buscando a hugonotes, los sacaban a la calle, los asesinaban, los degollaban, algunos intentando escapar, los pillaban, entonces los mataban. Bueno, fue horroroso. Además, fue una cosa que, aunque ese día fue el día de la gran matanza, este movimiento duró hasta 3 meses. En París se calcula que hubo 3.000 muertes y en Europa se estima que se asesinaron a 70.000 personas. Y diréis, ¿pero cómo sabían si eras cristiano o protestante? Pues porque los cristianos tenían una seña, una cosa que te identificaba y que te salvaba, que era un pañuelo blanco atado al brazo. De hecho, algunos hugonotes vieron un poco la jugada y se ataron pañuelos blancos al brazo para falsear un poquito y así poder salvarse. El duque de Guisa dijo, cuando el reloj del Palacio de Justicia haga sonar la gran campana al amanecer, entonces cada buen católico deberá atarse a una tira de lino blanco alrededor del brazo y colocar una hermosa cruz blanca en su sombrero. Ahora volvemos al cuadro, por lo que parece la chica parece ser cristiana y su novio protestante, hugonote. Y claro, eso pues es un drama, es un Romeo y Julieta perrafaelita, hay algo más triste que eso. Ella desesperada le intenta atar ese pañuelo blanco al brazo. Le intenta atar su salvación, esencialmente. Pero él, con la mano izquierda, le tira de ese mismo pañuelo evitando que así se lo anude. Ay, es que me da mucha pena. Ay, es que me da mucha pena, de verdad. No voy a llorar. No voy a llorar. Además, con la otra mano sujeta la cara de la chica, además la sujeta con muchísimo cariño, con un cariño que hace que se te rompa el corazón, porque además ella lo mira afligida y triste y es que quizás ambos saben que ese va a ser su último abrazo. Estoy fatal, gracias. Ella le suplica con la mirada que se ponga el dichoso pañuelo, algo que le podrá evitar una muerte sangrienta y dolorosa y lenta, pero él acepta su destino y le ofrece una sonrisa consoladora cuando probablemente se estará cagando en las medias. Ella sabe que no puede hacer absolutamente nada para evitarlo porque él ya ha tomado su decisión porque es más tozudo que una mula. Ha decidido entre el amor y la fe y ha escogido la fe. Un poco como en Fleabag pero sin tantas miradas a cámaras y un poco más sangriento. Y por si fuera poco toda esta decisión nos la spoilea las florecillas y es que si fuéramos unas máquinas victorianas del lenguaje de las flores ya la habríamos pillado. Si os puedo dar un consejo, bueno, un humilde consejo es que si algún día veis un cuadro perrafaelita fijaos siempre en las flores porque de verdad que estos chavales son unos yonkis de meter flores a punta pala para esconder mensajitos y cositas así. Y en este caso también pasa. Las campanillas de Canterbury que hay en el suelo a la izquierda son una flor que representan la perseverancia y la fe un poco reflejando la decisión de este chico. Bueno, y otro spoiler todavía más claro de lo que va a pasar es una cosa que no es explicado de hecho se ha mentido y todo porque la obra no se llama simplemente Un hugonote el día de San Bartolomé sino que se titula Un hugonote en el día de San Bartolomé se niega a protegerse del peligro usando la enchina católica romana. Como veis mi leyes no deja nada a la imaginación este hombre. Así que bueno ese es el salseo que me hizo casi llorar creo que lloré incluso escribiendo ese capítulo así que pasamos al último. Y acabamos con esta mujer que quizás ahora os impacta un poquito pero os juro que para cuando haya acabado este vídeo la vais a considerar vuestra amiga y es que esta duquesa fea busca esposo y nosotras la vamos a ayudar. La belleza está en el ojo del que mira o como mínimo eso dijo Oscar Wilde pero los títulos que se le han dado a esta obra le hacen un repasillo a la protagonista que de unido que si la duquesa fea que si la anciana grotesca o sea por favor para empezar llamémosla por su nombre Margarita porque si esta mujer existió fue la última condesa de Tirol y si su cara os suena es porque también inspiró algunos dibujos de las películas originales de Alicia en el País de las Maravillas que fueron inspirados en un dibujo que hizo Leonardo da Vinci al ver este cuadro en su momento algunos apuntan que sufrió la enfermedad de Paget Paget no sé cómo se pronuncia creo que es Paget un trastorno inflamatorio del tejido óseo que provoca orejas y nariz de orejas y nariz muy bien nariz y orejas de dimensiones un poco más grandes deformación craneal ausencia de dientes alopecia también huesos un poco más gruesos cosa que podemos ver en su espalda en sus clavículas articulaciones como las de las manos engrosadas un diagnóstico que incluso podemos apreciar en esta obra hay una lectura de este cuadro que piensa o que teoriza que el autor Quentin Massis no se está riendo de ella como te podrías pensar sino que se ríe de las mujeres de avanzada edad que todavía se sienten coquetas, ligonas motomamis y traviesas bueno pues supongo que gracias no se está riendo de ella pero sí de un colectivo entero guay esta mofa esta burra o esta sátira la hace vistiendo a esta mujer con ropas que ya estaban pasadas de moda en ese momento y además también ropa que le queda bastante apretada como si fuera ropa que llevaba durante su juventud pero que tras el paso del tiempo y con los cambios del cuerpo ya no le entran ni le sientan de la misma forma cosa que hace que realce sus boobies lleva un tocado casi medieval que se llama escoción que a mí me encanta es que los tocados medievales son un tema a mí me encantan tengo que hacer un vídeo sobre ellos porque son muy guays en realidad quiero volver a poner de moda los tocados medievales lo digo pero bueno la cuestión en este cuadro en concreto este escoción hay gente que le ve forma de corazón los más positivos y los más románticos y otros más cabrones le ven forma de cuernos y la flor que sujeta en la mano tiene como dos lecturas por una parte está la gente más negativa y maruja que dice que ya está marchita por el paso del tiempo pero ella no lo quiere aceptar un poco como le sucede a ella que ya ha pasado el tiempo ya no es aquella chica joven que era antes y no lo quiere aceptar ya hay personas más majas que celebran su color rojo que es el color de la pasión esperemos que de algún chavalín que le dé un poquito de alegría al cuerpo de Margarita el artista supongo que leyó un escrito del filósofo y teólogo Erasmo de Rotterdam llamado el elogio de la locura os aviso que os va a enfadar es básicamente un escrito donde decide reírse de las mujeres que todavía juegan a ser coquetas o aquellas que no les puedes arrancar de sus espejos o que no dudan en exhibir sus rechonchos pechos marchitos que uno me encantaría ver los huevos colgantes de este hombre y dos que hace un hombre de dios como Erasmo de Rotterdam mirando los pechos de señores cincuentonas pregunto a pregun yo lanzo preguntas además también hay que tener en cuenta que este hombre se está riendo de unas mujeres que están intentando sobrevivir en una sociedad que las juzga por todo que si no eres suficientemente guapa que si no eres suficientemente fea porque claro tampoco podía ser súper atractiva que si no eres muy joven que si no eres muy vieja que si no eres muy burgen que si no eres muy salvaje en la cama cálmate un poquito también ¿no? en ese momento la belleza no era solo aspecto físico sino que también tenía un valor moral se creían que la belleza reflejaba el carácter o la personalidad de la mujer algo que nos sigue sucediendo con el Halo Effect así que es normal que una mujer como Margarita y como muchas otras sintieran cierta presión por no perder esa juventud y esa belleza que también reflejaba si eran simpáticas si eran majas si eran buenas personas claro yo entiendo probablemente haría lo mismo que Margarita personalmente yo me siento que soy amiga de Margarita y me parece perfecto que lleve aquella ropa que le gusta y que le recuerda aquellos momentos de juventud que pese a sus dolencias se muestra feliz se muestra positiva con unos ojos que no han perdido esa ternura juvenil y que sigue buscando el amor es que me parece maravilloso bien por Margarita y te preguntarás ¿consiguió nuestra amiga Margarita acamelarse algún zagal? yo no lo puedo confirmar ni desmentir solo te comentaré que hay un cuadro del mismo artista de un hombre con una edad similar a la duquesa al cual no se le juzga tanto por ser mayor recostrado sobre el mismo marco que Margarita que si los pones uno al lado del otro sus miradas se cruzan y aunque parece que este hombre esté levantando la mano rechazando la flor que le ofrece la mujer yo que soy muy positiva amante del salseo y amiga íntima de Margarita quiero pensar que no le está rechazando la flor y su propuesta de amor sino todo lo contrario sino que está acercando el brazo para recoger aquella ofrenda floral que para mí no está ni marchita ni muerta sino a punto de florecer así que nada espero que os haya gustado este vídeo tenéis más salseos en este libro está lleno 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 y si lo habéis leído pues comentadme cuáles son vuestros capítulos favoritos a ver si los puedo incluir en otro vídeo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo un besito muy grande adiós